Se murió mi madre Se murió mi padre Y en este mundo me quedé a sufrir Sufriendo pobreza, sufriendo desayas Ay Dios eterno, ten piedad de mí Quisiera encontrar consuelo a mi alma Y por un momento dejar de sufrir Pero voy rodando como una basura Todos les desprecian y se rien de mí No encuentro un cariño de amigos de a nadie Todo en este mundo para mí sufrir Voy a tomar vino hasta emborracharme No encuentro un cariño que me haga feliz No encuentro un cariño de amigos de a nadie Todo en este mundo para mí sufrir Voy a tomar vino hasta emborracharme No encuentro un cariño que me haga feliz